Miren amigos televidentes, sí hay que tomar medidas, porque esto es una pandemia, claro, que no se utilice eso, porque déjenme decirle, en una ocasión me dijo un dirigente político, perteneciente al PLD en ese momento, que a los gobiernos y a los partidos les convenía la tragedia. Cuando venía un huracán, porque cuando someten esa emergencia, eso les permite manejar muchas cosas a discreción, sin ningún tipo de contra, especialmente recursos económicos, y son muchos los debidos que se van en esos planes. Entonces cuando hay esa tragedia, los corruptos se aprovechan porque tienen manos sueltas, eso por ese lado, y por el otro lado se pueden cometer, y más esta gente que son tan bellacos, ojalá, ojalá actúen con nobleza, pensando en el país, y no pensando en esa maldita politiquería, que cada paso que se da, y en eso voy a incluir incluso a la misma oposición, o gran parte de la oposición, que quieren a cada acontecimiento, a cada evento, sacarle provecho político. No voy a hablar solamente de gobierno, voy a hablar de todo. Entonces vamos a dar un respiro a este pueblo con un caso tan espectacular como ese, y que tiene vueltos locos y sin idea a todos los seres humanos del planeta. Muchos no le dan mente, pero la verdad que el caso es para darle mente. El presidente habló anoche, hoy va a hablar Luis Abinader, vamos a ver qué va a decir Luis Abinader. En Congreso ya hay una sesión en vivo del Senado de la República, conociendo la declaratoria de emergencia nacional que solicitó el presidente de la República, para que comience mañana a las seis de la tarde durante quince días, y la suspensión de la clase a nivel universitario y de todo hasta el día 13 de abril, es decir, al otro día de terminar la Semana Santa, se prohíbe la bebedera en restaurante, en bares, se prohíbe la producción mucho, eso lo contempla, muchos negocios tienen que paralizarse a excepción de la bomba de combustible, de echar gas, la farmacia, los supermercados y cosas así. Y los restaurantes o sitios así, para que le lleven la comida a través del sistema de delivery, porque no se va a permitir que gente se sienta a beber en un sitio, evitando, yo estoy de acuerdo con eso, déjenme decirles, porque incluso eso debió tomarse hace días. Naturalmente, en un país donde la informalidad es tan elevada, gente que se gana la vida y come del día a día, que no tienen nada seguro, sino lo que se ganan en un día. O sea, es una cosa terrible, pero miren esto, déjame ver si encuentro esto, porque... Gracias mi querido Jorge, que me está diciendo aquí que estamos en internet, ya me habían dado la información, ya Vigilio me había llamado de New Jersey, de que no estaba moviendo por internet. Miren, déjame ver, ajá, miren esto señores, esto es una diputada, Jacqueline Montero, que antes, ella era, como le llaman ahora, trabajadora sexual. Porque ya no se puede decir que eran prostitutas, ni cuero como le decían. Mira, fulanita es un cuero. Ya, eso no se puede. No, porque es que le buscan. Tú no has visto, antes de entrar con este caso, que a los presos ya no se le puede decir preso, interno, interno, qué otro, sí, los términos se han ido variando, y que para ponerlo, porque ya son ofensos. En cierto modo, eso puede ser ventajoso y puede no. Porque si un individuo comete tanto delito y tantas penalidades, tú no lo puedes tratar tampoco, compañero tibio. Es verdad que uno quiere que el que comete un delito se rehabilite, se reinserte de nuevo en la sociedad. Pero si un tipo también que ha estado reincidiendo, cometiendo graves delitos, tú no lo puedes tratar y que, compañero tibio, tampoco. Bueno, el caso es que se han inventado unos lenguajes que son propios de la época moderna, que significan lo mismo, pero con otros nombres. Bueno, miren aquí. Ella es diputada y ella se queja y dice y solicita que esas mujeres que se ganan la vida vendiéndose un cuerpo, que qué va a pasar con ellas si se les prohíbe. Yo la voy a poner ahora. Buena. Buena. Buena, un placer. Yo quiero saber si donde echen el gas de comer, se ventaja de gas, ¿no van a cerrar ahí? No, eso no va a cerrar. Ni la planta de gas, ni la bomba de gas van a cerrar. Van a estar abiertas. Dios le bendiga, Dios le bendiga y gracias. Gracias a ustedes, no a la orden. Porque tenemos que orientar. Las plantas de gas, las cosas esenciales para vivir y sostenerse no van a estar cerradas. Los supermercados van a estar abiertos. Las farmacias van a estar abiertas. Las bombas de gasolina y las plantas de gas van, por cierto, el petróleo se ha desplomado a 18 dólares. Miren, el gobierno va a tener que bajarle de 25 a 30 pesos. Yo voy a ver la etapa. ¿Qué por cierto? Ayer aprovechó, porque esta gente se la trae. Esta gente nos mueve. Ayer se aprovechó para anunciar que a Odebrecht, oigan esto, señores. Y entonces algunos periódicos por bocinaje ponen que le van a reducir Odebrecht dentro de su diablura, que debiera ser Odebrecht, que debía pagarle al país por la estafa que ha hecho una empresa delincuente. Le había solicitado extra, después de los famosos 2.000 millones de dólares, 708 millones de dólares al gobierno, y el gobierno le va a dar, vamos a decir, 400 millones, más de lo que se había establecido. Buenas tardes. Buenas. Un placer. ¿Y el servicio de lotería va a estar abierto? ¿El servicio de la lotería? Ajá. Sí, eso va a estar abierto, porque eso no tiene, una gente va de momento y no, eso no se ha prohibido. Ahí eso lo van a prohibir.